Miren mi gente, la puta. Aloma Azul, mírenlo ahí, lo tiró. Mírenlo mi gente, que nadie se lo cuente, mírenlo. Mírenlo mi gente, mírenlo, mírenlo, para el cajón, vamos, para el cajón. Terminó otro más cojones. Esta los mata de pelar, los mata, porque los mata. 14 para la puta. Mató otro, Erne, 14. Los mata esta paloma. Mírenlo.